Desde hace más de 10 días, la delegación de la sección 35 del Hospital de la Niñez Oaxaqueña mantiene entomada las instalaciones de dicho nosocomio para exigir a la Secretaría de Salud de Oaxaca medicamentos. En conferencia de prensa, el delegado sindical Julio Ramírez Ruiz aseguró que actualmente dicho desabasto se encuentra al 70%, cifras que han puesto en focos rojos al Hospital de la Niñez, lo que ha provocado que solo se dé los servicios en el área de urgencias y hospitalización. Tenemos hasta el día de hoy 62 pacientes hospitalizados en las diferentes unidades, como la unidad de terapia intensiva neuratal, la unidad de terapia intensiva pediátrica, oncología, cirugía, infestología, medicina interna, urgencias. Y hasta el día de hoy en estos días de paro se han operado 26 pacientes, incluso una cardiopatía congénita que requirió tratamiento quirúrgico. Así es que somos responsables, continuamos vendiendo el servicio a pesar de las deficiencias que tenemos en cuanto a insumos y medicamentos. Julio Ramírez Ruiz aseguró que se hizo un cálculo que por una semana se necesitan más de 1.200 unidades. Sin embargo, las autoridades de salud únicamente han suministrado 200 unidades. Además destacó que con esta crisis de medicamentos en estos días de paro, se han visto obligados a cancelar por lo menos 1.000 consultas y 70 cirugías. Julio Ramírez señaló que este lunes 11 de agosto tendrán una mesa de trabajo en la que se buscará suministrar al 100% de medicamentos. De los medicamentos para la contingencia es de un 68% lo que no hemos recibido de la lista que elaboramos el día viernes y de un 40% en cuanto a insumos. Como ve, no ha sido completo el abasto, como lo menciona el secretario de salud y el mismo titular de seguro popular. Nosotros estamos checando hora con hora la llegada de los medicamentos e insumos y actualmente ese es el último reporte. Con imágenes de Citral y Aragón informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.